A mí me gusta la placa, a mí me gusta la placa, la placa, la placa, la placa, porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene muchas cosas, ella se mueve como uno quiera, a mí le gusta bailar la cumbia, como en manzana, en vez de espera, dice sencillo, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta, no se disgusta, la competencia, y se molesta, si llego en trago, es cariñosa, la inteligencia, en mi fratita, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado. Ay que rico baila, la placa, que tan sabrosa, la placa, y el que aprieta el rico, la placa, como se menea, la placa, uva, y de tejito para caromía, con sabor. A mí me gusta, la placa, a mí me gusta, la placa, la placa, la placa, la placa, porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene muchas cosas, ella se mueve, como uno quiera, a mí le gusta bailar la cumbia, como en manzana, en vez de espera, dice sencillo, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta, no se disgusta, la competencia, y se molesta, si llego en trago, es cariñosa, la inteligencia, en mi flaquita, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado. Ay que rico baila, la placa, que tan sabrosa, la placa, y el que aprieta el rico, la placa, como se menea, la placa. Pero que ruidura. Ay que rico baila, la placa, y el que tan sabrosa, la placa, y el que aprieta el rico, la placa, como se menea, la placa. Ay que rico baila, la placa, y el que aprieta el rico, la placa, y el que aprieta el rico, la placa. Música Gracias por ver el video.